Vicente Tirado Ochoa afronta desde el pasado 16 de junio la presidencia de las Cortes de Castilla-La Mancha desde su posición como uno de los más directos colaboradores de María Dolores de Cospedal. Este abogado y empresario toledano de Miguel Esteban comenzó su andadura política como teniente de alcalde de Villafranca de los Caballeros y diputado provincial de Toledo entre 1995 y 2003. También ha sido diputado regional por Toledo también y vicepresidente segundo de la mesa desde el año 2007. Secretario general del Partido Popular en Castilla-La Mancha desde que María Dolores de Cospedal se postuló como presidenta del partido. Tirado dibuja en esta entrevista el camino que seguirá el Partido Popular para sacar, asegura, a Castilla-La Mancha de la crisis, gobernando con el corazón desde la cercanía y bajo la marca de la austeridad y la transparencia. La clave fundamental ha sido tener una líder como María Dolores de Cospedal que ha confiado en su tierra, en Castilla-La Mancha, que tenía muy claro lo que tenía que hacer y era tener un partido fuerte, sólido y unido. Ha conseguido en cinco años un partido fuerte, sólido y unido y ha conseguido transmitir a los ciudadanos de Castilla-La Mancha una ilusión y una esperanza. Y le ha dicho a todos los castellano-manchegos que entre todos podemos salir de la crisis. Esas son las claves. ¿Y cómo se saborea el éxito? Pues me gustaría que se saboreara de manera conjunta, por todos y cada uno de los castellano-manchegos. Lo importante no es que el Partido Popular haya ganado, sino que todos los castellano-manchegos hayan ganado, hayan votado un partido o hayan votado a otro. Creo que ha sido un error que no nos hayan dado con más diligencia toda aquella documentación y sobre todo información que les habíamos pedido. Yo creo que en democracia los traspasos de poderes tienen que ir guiados por la normalidad. Entiendo que ha dejado algo que desear, pero no quiero mirar al pasado, quiero mirar fundamentalmente al futuro. Ver que ahora que estamos en el gobierno estamos para dar soluciones, estamos para generar empleo, estamos para darle una ilusión y una esperanza a los castellano-manchegos. Castilla-La Mancha ha sido la comunidad donde más ha crecido la deuda en los siete años, en los siete años de gobierno del señor Barreda. Ha crecido más de un 400%. Más de un 400%. La deuda de Castilla-La Mancha hace siete años con el anterior presidente, al señor Barreda, era de 1.500 millones de euros. En este momento son, entre administración y empresas públicas, de 7.050 millones. Y eso quiere decir que aquí se ha gastado mucho dinero, que se ha despilfarrado, que se ha malgastado. Y ahora hay que pagar intereses. Ahora hay que pagar esos intereses. Y claro, si tú dedicas el dinero de los castellano-manchegos a pagar los intereses y a pagar las amortizaciones, lo tienes que detraer de lo que son otros servicios y otras prestaciones. Hay que hacer las auditorías internas que sean necesarias para determinar cuáles son todas y cada una de las deudas en todas y en cada una de las distintas consejerías. Porque, vuelvo a decir, solo sabiendo la verdad se pueden aportar soluciones eficaces. Quien desconoce la enfermedad no puede aplicar un antídoto correcto. Lo primero es saber hasta dónde llega la situación de deuda real de Castilla-La Mancha. Una vez que sepamos esas deudas, habrá que establecer un criterio de pago a los proveedores, un calendario de pago a los proveedores. Entonces, austeridad y empleo efectivamente va a ser la marca del gobierno de María Dolores de Cospedal. ¿Cómo se va a aplicar aquí? Pues ya lo anunció ella. Nosotros anunciamos que iba a haber un recorte a las ayudas a las organizaciones sindicales, un recorte también a las ayudas a las organizaciones empresariales y también un recorte a los partidos políticos. Y eso se hará desde las cortes, que es de donde salen las ayudas a los partidos políticos. Y haremos un recorte que tiene que ser, entiendo, ejemplar en el sentido de que tiene que ser superior a lo que se ha hecho, por ejemplo, recorte a los empleados públicos. No podemos exigirle a los ciudadanos y a los empleados públicos que ellos se vean afectados por recortes y que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales no sean afectadas de igual o mayor manera. Hay que predicar con el ejemplo y María Dolores de Cospedal ha dicho que aquí hay que apretarse el cinturón, empezando por los propios partidos políticos y el propio Partido Popular ha hecho una propuesta que ha llegado, lógicamente, aquí, a esta Cámara, a las cortes, para que sea reducida la subvención a los partidos políticos. El Partido Popular no va a hacer ningún recorte en funcionarios, ninguno, ni en empleados públicos. El Partido Popular lo que va a recortar son los cargos de libre designación, los que vulgarmente se conocen como los colocados a dedos. Por cada uno de esos que se va a suprimir de alto cargo, por cada uno de ellos, se pueden crear, a lo mejor, 50 puestos de trabajo. Le garantizo que aquí puede que pierda el puesto de trabajo una persona con carné de un partido, es decir, del Partido Socialista, pero van a encontrar trabajo muchos castellano-manchegos. No es la administración la que genera empleo, sino la administración es la que tiene que crear los cauces, la que tiene que crear el camino, la que tiene que crear las condiciones óptimas para que los emprendedores generen empleo. Los verdaderos creadores de empleo son los emprendedores, empresarios, pequeños y medianos, también los autónomos, los agricultores, en definitiva, el tejido social activo, que es por el que hay que apostar. El Partido Popular siempre ha defendido el plan hidrológico nacional. Y el Partido Popular, en el tema del agua, el Partido Popular de Castilla-La Mancha siempre ha sido coherente. Y ha sido coherente porque el Partido Popular defendió un plan hidrológico nacional, que por cierto, salió con consenso aquí, en las Cortes de Castilla-La Mancha, por los dos grupos. No entendemos si, en palabras del propio gobierno anterior, cuando se aprobó el plan hidrológico nacional, decían que era el mejor plan hidrológico nacional que ayudaba a resolver el problema del agua en Castilla-La Mancha, que luego apoyaran a Zapatero para derogarlo. Eso es una incoherencia, decir que era bueno y después derogarlo porque entendían que era malo. El Partido Popular siempre lo ha defendido. Nosotros creemos que hace falta encuentro, diálogo, soluciones, infraestructuras hidráulicas, porque si no hay infraestructuras hidráulicas es muy difícil, es muy difícil que los ciudadanos aprovechen el agua. Apelo a su lealtad y a su responsabilidad y a que entre todos seamos capaces de sacar adelante grandes retos que tiene Castilla-La Mancha. Yo los primeros contactos que veo con gente del Partido Socialista, incluso del anterior gobierno, es hacer una oposición constructiva. Es y seguirá siendo un referente nacional. Yo creo que es una de las líderes con mayor futuro de la política española. Y lo hará también, lógicamente, le digo en su cargo de secretaria general, porque mire, le digo una cosa, todas las elecciones que se han celebrado, siendo ella secretaria general, se cuentan por victorias. Se celebró, siendo ella ya secretaria general, las elecciones de Galicia, las ganó el Partido Popular, en el País Vasco fue determinante para ganarle al nacionalismo, en Cataluña se tuvieron resultados históricos, en las europeas también se ganaron, ahora las autonómicas y municipales también. Yo creo que como secretaria general ha sido un gran acierto de Mariano Rajoy. El Partido Popular va a gobernar con las dos manos, con la izquierda, con la derecha, va a gobernar con la cabeza, con el corazón, va a gobernar para todos los castellanos manchegos. Nosotros vamos a hacerlo desde el diálogo, desde el encuentro, pero desde un diálogo y desde un encuentro, y desde acuerdos que no sean pura retórica, porque el problema es que ha habido muchos acuerdos que han sido pura retórica, pura fachada y pura foto, y hay que ir más allá de los acuerdos que sean el fin en sí mismo. El acuerdo no es nada más que un medio para conseguir unos objetivos, y por eso tenemos que trabajar, para que ese acuerdo sea beneficioso para los ciudadanos, porque el acuerdo por el acuerdo no aporta nada, lo que aporta es un acuerdo que tiene consecuencias positivas, en definitiva, realidades verificables, que se traducen como consecuencia de que ese acuerdo ha producido efectos positivos para los ciudadanos. Gracias por ver el video.